Lo que pasó en el partido fue el gol de Defensor Sporting, una gran jugada individual y una muy buena definición de Luciano Bollio, poniendo los 4 minutos de partido el 1 a 0 para Defensor. Vean de nuevo, estaba pegadito a la raya y empezó a eludir, dejó 3 hombres por el camino y después definió bien...